Soy Aileen Michel y aquí pintamos. Soy María Angélica y aquí jugamos. Aquí nos divertimos y aprendemos. Con una cobertura para 15 niños podrán disfrutar del vacacionado que lleva a cabo el Centro de Convivencia Ciudadana. El objetivo de esta actividad es que estos menores puedan aprender y jugar en la ludoteca que tiene Barranco Bermeja para la comunidad. En enero y desde el 13 de enero empezamos con el programa de Vacacionando en Convivencia con una cobertura para 15 niños todos los días hasta el 28 de enero. A partir del 15 de febrero comenzamos con la propuesta pedagógica Centenario en aras a todas las actividades pedagógicas desde las actividades rectoras, juego, literatura, exploración del medio y lo que tiene que ver con la educación artística. Todas esas actividades en el marco de todo lo que va a ser la ludoteca durante el año 2022. Deben venir a inscribirse, deben venir a inscribirse y para la inscripción debe venir acompañado de un padre o adulto responsable para que él haga la respectiva inscripción. Y por supuesto también invitamos a esos padres y madres de familia porque vamos a tener temas relacionados con la crianza amorosa y el vínculo afectivo. El arte y la cultura son algunos de los temas que se están desarrollando durante la actividad que se cumple en esta ludoteca Naves La Torá.